por allá aquí en la cabina de cacuno veinticuatro punto cinco señores, el dúo dinámico. Ay, 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 Dios mío. El hoste de Chimbala. Un aplauso pa' el hoste de Chimbala. Vamos allá, vamos allá. Buenas noches, estamos aquí en Alofoca Radio, Chico Sandy, el doctor Natra, el verdadero equipo. Hemos tocado el tema de que ustedes han hecho ejemplo. Los artistas de Puerto Rico, también los de Colombia. Cuando pegan canciones en dúo con un artista, básicamente repiten la receta varias veces. Aquí en este país, no sé si ustedes me desmienten, hay una costumbre de que cuando un artista graba con otro, aunque se pegue la canción, no graban, di que por el momento, y que vamos a grabar más para antes, pa' no jaltar el público. ¿Por qué ustedes hicieron caso omiso? Hicieron ese palazo de yo soy la para, señores. Eh, primeramente, buena noche. Hoy hay soberano, hay que no minarlo. Educación, bajo el pueblo, sí. Educación, no, que tú sabes que al final dime tú, los oyentes son los que están escuchando, no los perros, me llegaste. Ey, 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 atención. Entonces, no, lo que pasa es que tú sabes, eh, el fotel y yo siempre tenemos una buena comunicación, siempre, siempre estamos hablando, siempre estamos chichando, siempre estamos haciendo coros. Pues, eh, eso inició, fue un día que yo en el estudio tenía una idea, y yo, bueno, con esto caí bien con el fotel, comencé a desarrollarla. Un día pasábamos, y ahí mismo fue que creamos todo. O sea, yo nada más tenía el intro, que era a donde yo digo, eh, estoy al día manado, nadie como yo le llega hasta donde decía, la para. Entonces, de ahí fue que comenzamos a fluir, y yo con los coros, la idea, y hasta que quedó como quedó. Ok, pero estamos viendo entonces el resultado que hasta ahora, eh, ha tenido el, el, el tema. ¿Qué piensan hacer ustedes? Porque está más que claro que ustedes que colaboran, es el palo que están dando. No, doctor, miren, en realidad la fanaticada puede esperar mucho trabajo. De parte de Chimbala, de parte de Chimbala y el fotel en conjunto, pero tú sabes que en realidad nosotros somos artistas independientes, Chimbala está trabajando su carrera, yo estoy trabajando la mía. Gracias a Dios y a la aceptación del público, cada vez que hacemos el junte, damos de qué hablar. Esperamos que esto siga funcionando, esta química, y por lo visto, también yo soy la para ahora mismo. O sea, hace la vuelta. Entonces, al final, en el caso de ustedes, para que una colaboración tenga el éxito que tiene como esta última, yo soy la para, sí, la anterior que hicieron, tiene que haber entonces una química de panadería entre los artistas. Eh, claro, claro, porque así uno fluye con más confianza, ¿me entiendes? Y como ahí, y el fotel, eh, en, 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 en eso, en ese aspecto, él se deja llevar. En el sentido, eh, tuvimos una chichurita, estábamos, estábamos hablando de eso ahorita. Estábamos hablando de eso, de que si por él fuera, el de, el disco saliera como se grabara. O sea, el disco se grabó y automáticamente, que eso está bien así, déjalo así, lo que está bien. Digo, papá, espérate, que eso le falta pila de vaina. Y eso le falta congo, a eso le falta, vamos a hacer una pista diferente. Entonces, me tenía un patín que quería que lo tiráramos así, digo, no, espérate, que eso le falta. Y le mando yo un, me dice, está listo, no, es un demo. Después le mando el segundo, que está a medio ahí. Cinco demos. Si le mandé cinco, el último se lo mandé dos veces, que fue el cuarto y el cinco. Se lo mandé cinco, no, no, se le falta. Entonces, fue que de ahí fue que nos pusimos de acuerdo, y digo, oye, que lo que, tenemos que salir para la calle de las mamas, porque la gana se sienta vacía. Mira, el fotel, ¿qué? Cambios, te preguntamos eso en una anterior entrevista, pero cambios en tu carrera luego ya de abrirte musicalmente, hermano. No, en realidad, tú sabes que ahora estamos más abiertos al negocio, tenemos más personas que se nos acercan que antes, más ofertas, más oportunidades, más más chula, más tigres, más de todo. En verdad, sí. Entonces, viene. El fotel está más cerca de comprar cuál es el vehículo. Es un Rolls Royce. Un Rolls Royce. Eso está ahí, 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 ahí. No, ya, no, ya, no, ya, no, ya, no. No, ya, no, ya, él está completando, él está completando el impuesto pa' traer. Va a empezar. Eso es lo primero que tiene que tener. Sí. Después tiene que buscarlo de comprarlo. Sí. Entonces, proyectos ya más extensos entre ustedes, un ejemplo, un mistake, un álbum. Viene algo de ustedes y si la gente lo pide. Eh, ¿cómo te digo? ¿Quieren un dato ajeno? No, pero ahorita estábamos hablando de algo que cuando se dé, si Dios lo permite, que eso se va a dar con dios de adelante. No, pero no le podemos dar mucha luz a la gente. No, vamos a hablar de eso. No, vamos a hablar de eso, pero cuando eso salga a la luz, si Dios lo permite, tú verás todo el mundo feliz, el mundo, ya tú sabes, pero ahora mismo, gracias a Dios, le damos al público, le damos la gracia también, porque la canción salió ayer y ya tiene ya casi doscientos mil reproducciones. Pues ayúdate ahí. Salió ayer. Orgánico. En un día y como dos horas. Tú sabes que Chimbala en estos días, Chimbala no acostumbra eso, pero Chimbala no es gente de chisme. Pero en estos días yo no sé qué fue que te dio Chimbala que tú te desacataste y te desahogaste. Y a mí hasta me llamaron muchachos preguntándome, ¿para los muchachos? Yo no te diría, ¿a quién, a quién? Yo no, yo no sé, yo averiguaba. ¿Qué fue lo que pasó, Chimbala? Y en caso de que obviamente no, no mencione el nombre, a quien tú le escribiste un desahogo, o a quienes, eh, Cochal, ¿en qué momento se da eso? ¿Qué tú estabas viendo que que se te ocurrió eso? Bueno, en ese momento, no te voy a mentir, bueno, en ese momento es que tú sabes que a veces uno tiene, no amigos, porque uno tiene compañeros, ¿me entiendes? Pero a veces a la misma vez hay muchos que no, no, no ven el respeto, no le quieren dar respeto, ni quieren ni siquiera eh, 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 dirigirse de una forma que uno se sienta bien, porque ¿sabes que si tú, por ejemplo, estás aquí? Y tú tienes muchos años trabajando esto, se supone que de mi parte tiene que haber un respeto. Claro. ¿Me entiendes? Yo tengo que respetar que tú estás ahí, que tú para mantenerte ahí, tú has tenido que batallar y conocer muchísimas cosas que quizás, yo siendo quien soy, no lo he conocido. Entonces, me molestó que muchísimos peliculeros que andan por ahí en las redes, ¿me entiendes? Que a veces vengan a uno en las calles, lo que sea, y creen que porque uno es uno, creen como que uno se le va a cotizar y no es eso. Y mejor, prefieren pasar de que que son más bacanos y eso le molesta a uno. Y a veces también me molesta a otros opinando o o o difamando o haciendo sentir mal a las tigres que ya tienen muchos años en la música. Que yo respeto y veo a otros que le falte respeto. ¿Me entiendes? Gracias a Dios. Entonces, yo hago lo que está a la moda. Tú siempre innova, ¿verdad? Obligado. Y si tú ves algún proyecto de aquel lado que tuvo que resultar tú lo que te perdonó. Hay que armarlo ahí mismo. Entonces, yo hice lo mismo. Pero no es que yo estoy haciendo playeros y que no olvidaste de eso. Yo solo yo lo hice por el momento. Ya solo murió y sigo en lo mismo. Frotel, eh, te vemos tranquilo, pero esto es un momento de mucha turbulencia en el género. Por ejemplo, el poeta tiró uno fuertazo ahí. Yo lo que no sé, porque no me tiran a mí. Yo estoy loco por el chipiado. Nadie chipia conmigo. O sea, si el poeta te hubiera mencionado hoy, hoy hubiera tenido mutiladera. Atención, Gabriel Santana, poeta callejero. Yo también lo metí en el cantil. Y el álbum tuyo, Frotel, mi gobierno. El álbum con Dios mediante el 27 de febrero del 2018. ¿Y a tu cumpleaños? Sí, como siempre. Señora, atención, 27 de febrero. Se van a separar los niños de los hombres realmente, porque traigo un contenido demasiado variado en mi producción, que yo sé que dará mucho de qué hablar. No, y seguro... Vengo en una nueva faceta. En los ritmos que no me han escuchado, me van a escuchar. Bueno, y seguro va a ser uno de los álbuns más descargado en iTunes. Yo espero que tú me apoyes. Obligado, en Bilbo lo obligado con el Fotel, la atención, los tigres, la baile, el grupo táctico. Nosotros estamos trabajando, tú sabes que queremos que ya el movimiento de nosotros se vuelva. Me encanta, me encanta la línea gráfica que, que, de tu álbum. Sí, eso es lo que estamos trabajando. Caricatura. Sí. Mira, Chimbala, con el Fotel, tenemos ya un tema o dos temas ya pegados, ¿verdad que sí? Esa colaboración. Eh, pero sin embargo, yo entiendo y también mucha gente entiende que el, el, la colaboración que hubo con, con Betón Villamán, no tuvo la gran pegada a este nivel. ¿Qué tú, qué, qué tú le te faltó ahí? Eh, ¿cómo te digo? Eso todo depende del público, ¿me entiendes? Y tú sabes que Villamán, eh, es su primer dembow, o sea, yo no puedo asegurarte de que yo lo voy a pegar cien por ciento, yo simplemente hago el trabajo, y se lo va a llegar al público. No, tú lo encaminaste. Pa' que, pa' que lo depure. Ahora, después de ese disco, Villamán ha tenido mucha, muchos beneficios buenos, o sea, tú una firma, tú, 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 una firma muy buena que le dieron, le dieron su par de pesos bien. Una pregunta, una pregunta. DJ Ibajo salió en el video de ustedes, del primero. Del primero, en el primer video, de Fotel, y, y. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? DJ Ibajo salió o no? ¿Quién es? DJ Ibajo salió o no? ¿Quién es? Pero salió en el de Villamán. Eso fue lo que ocurrió. Ah, ya le llegué. Eso fue lo que ocurrió. ¿Qué contó ratuleta Villamán? Pa' que Villamán entraba. Yo, desde que lo vi en el video, dije, Villamán, tú eres mío, pero se fue a pique. Salado ahí mismo. Dime. ¿Qué te digo? Ey, ¿qué contó ratuleta Villamán? No, yo no digo todo raro, porque la gente está muy equivocada. La gente cree que yo le digo contó raro a los raperos, no. Es que yo tengo una amistad con ellos. Villamán, yo lo, Villamán me hizo un favor a mí en el dos mil siete, cuando yo estaba haciendo un tema que se llamaba, se llamaba Dominic Antoz, que en ese tema sale mil y mel, sale poeta, sale otro de gente, y a Villamán yo me lo topé en un concierto de Mozart, de los mozaristas ahí en el malecón. Me lo topé ahí, él se me acercó, habló del tema, de que él quiere, tú me entiendes, ya que él quiere proyectar así, eso, y como él me dio su mano, yo no puedo decirle que no, porque una mano ayuda a la otra, ¿me entiendes? Y él en ese momento, que estaba en la guerra con el lápiz y eso, él me me ayudó y me dio ese vera y de poder participar en ese proyecto. Pues entonces yo lo de la misma, de la misma forma le respondí, ¿me entiendes? Se ha cuestionado que los urbanos que hacen buena música aquí en República Dominicana, no existe música buena ni mala, vamos a solterse en banda. Músicos, un ejemplo, reggaetón, con cierto tipo de letras, no son apoyados, pero cuando hacen letra más genérica y cosas, se pegan, ajá, se pegan más rápido. ¿Cuál es tu pensar fuerte en cuanto a esto? ¿Realmente no se apoya la música con cierto nivel aquí? En realidad, mira, tú sabes que nosotros tenemos una trayectoria larguísima, viniendo haciendo todo tipo de música, con contenido social, tratando de llevar un mensaje, y en verdad, en verdad, no se ha asimilado debidamente. Entonces ahora Chimbala viene con la iniciativa de que foto, el montate en un dembow, llévate de mí, y mira lo que sucede. Ajá. Entonces, quieren que limpiemos la letra, pero recuérdate que la sociedad de nosotros nos obliga a expresar muchísimas cosas que son realidad, que no es mentira. Sí. Yo no puedo venir de aquí a disfrazarla de que porque ciertas personas quieren que nosotros nos escuchemos diferente en la música, donde le abren la puerta a exponentes de otra nacionalidad y dicen todo lo que quieran. Te entiendo. O sea, nosotros no nos pueden corregir tanto, nosotros lo que nos tienen que apoyar, si nos van a apoyar, y deja que nosotros, por decisión propia, o porque lo amerite el movimiento, hagamos la limpieza de vida. Excelente. Una pregunta a los dos, que tienen más de diez años ya en lo que es la música urbana. Tú sí, bueno, tú sí. Chimbale, Chimbale, me dijo que yo, de edad y de todo. Chimbale, ¿qué año fue que tú pegaste la primera? Me va a poner más que otro. Cuando Dios dijo, hágase la luz, Chimbale, me dijo. Se ha estado comentando esto mucho, pero mucho, pero mucho. De si es o no es necesaria la unión en el movimiento urbano, para que funcione, para que empiece a crecer y se internacionalice, perdón, Chimbale, porque le ha funcionado a los artistas, por ejemplo, de Puerto Rico, Colombia, etcétera. ¿Usted cree que es necesario, que aquí necesitamos unión? Yo creo que, aparte de la unión, se necesita inversión, porque aquí hay muchos tigres de aquí que han colaborado con muchísimos artistas internacionales, han hecho colaboraciones buenísimas, y yo a veces me pregunto yo mismo que por qué no se pegan así también. Entonces, quiere decir que si usted no invierte, usted no va para ningún lado. Porque también te voy a decir algo, aquí hay un racismo entre nosotros mismos, que nos tiramos uno con el otro, por más amigos que seamos. No es que se, lo que siempre hay con una vaina, que yo soy más caro que tú, que yo le meto más duro que tú, ¿tú me entiendes? Y siempre hay una vaina, y por eso, una de las razones por la cual yo siempre estoy en mi lado, estoy con mi coro, es por eso. Mira, y lo de la jelga, que hay que cambiar la jelga para poder romper. Eso no tiene que ver porque cuando los boricuos comenzaron a cantar con su jelga de ellos, el mundo no conoce lo que ellos decían, ¿verdad que no? No, no. Entonces el mundo se fue acostumbrando a lo que ellos decían, y iban averiguando. Entonces nosotros vamos a venir a cantar fino, y ellos hablando de que yo tengo una jaca, que yo tengo una use, que yo te voy a... Muchos ponentes de otra nacionalidad están utilizando la jelga de nosotros. La palabra de Chapiado, ellos lo dijo aquí. A nosotros supuestamente entonces no nos ha resultado, pero al ponente de otra nacionalidad que la utiliza, sí. Y en verdad eso está simple vista. La mayoría de todos los ponentes que están pegados ahora mismo están dando todos los códigos de los dominicanos. Ok, estamos para, yo soy la para, de aquí a fin de año, vienen más canciones de manera individual, sí o no, señores? Sí, sí, sí. ¿Qué viene tuyo, Chimbara? Eh, no, yo tengo un par de proyectos bien que vienen por ahí con mi Zoom. Uh-huh. Eh, tengo una colaboración con uno de los morenos que está sonando muy bien. Sí, un americano ahí. Se llama Don Q, de la misma compañía de E-Boogie. Uh-huh. Y viene una colaboración también con E-Boogie, que tengo también grabada, y viene muchísimas cosas con Shadow Blow, eh, vienen muchísimas cosas que tengo ahí pendiente. ¿Y tú, Fotel? Sí, yo tengo muchísimas colaboraciones. Pero desde el inmediato, ¿qué pueden poder esperar el público? Eso no, no, ahora mismo, estamos trabajando lo que yo soy la para. Yo estoy claro, pero de aquí a diciembre. De aquí a diciembre vienen colaboraciones con con musicólogos, con Químico, con Chelo Chá, con el imán, con casi la mayoría de todos los ponentes que están dando. Salud al imán, valo a los récords. Bueno, pues entonces un aplauso para el fotelí. Chimbala, inviten al público a escuchar, yo soy la para, disponible en alofoque music.net, alofoque play, la mejor aplicación para escuchar música, no hacemos discuntos semanal ni mensual, no necesitamos eso, no necesitamos que los artistas no pa' lloren, son ya trescientos cincuenta mil descargas genéricas, y Chimbala sabe que está al lado mío, cuando yo lo coloco la vainita, el sasuncito, la vaina camina, bonito. A ti, a ti, a ti, a ti, a ti. Vamos allá.